Actualmente a nivel nacional existe esta posibilidad de una reforma migratoria que se está hablando. Los detalles aún no se saben y queda mucho por delante hasta que ese proyecto de ley se convierta en la ley del país. Pero lo que sí se sabe es que la gran probabilidad es de que uno de los requisitos que van a solicitar es comprobante y constancia de que las personas que soliciten quedarse aquí en el país y aprovechar esta reforma migratoria hayan pagado sus impuestos. Entonces la forma de hacer esto es llenando la declaración de impuestos cada año. Aunque tengas ingresos muy bajos, aunque no califiques para créditos y deducciones, aún deberías de llenar la declaración de impuestos porque es la única forma que uno puede decir que ha cumplido de la mejor forma posible con las leyes del país y con los impuestos. Y si no tienes un número de seguro social, puedes solicitar un ITIN, no cuesta nada, lo haces directamente al IRS y eso te permite llenar las declaraciones de impuestos y mejorar tu probabilidad o tu chance de participar en una reforma migratoria.